La tormenta tropical Carlos en el Pacífico Mexicano mantiene en alerta al estado de Guerrero, todo por la posibilidad de que se convierta en huracán durante las próximas horas. El fenómeno atmosférico ha dejado ya torrenciales aguaceros y como nos explica Alejandro Roldán, sus vientos han ocasionado ya un muerto y decenas de heridos. Nelly se encuentra muy atenta a las indicaciones de las autoridades de protección civil ante el paso de la tormenta tropical Carlos, que se encuentra frente a las costas del estado sureño de Guerrero. Ponemos las noticias y buscando más que nada información de la lluvia, porque si está en la alerta ya ve que sí, que va a venir y entonces nos ponemos a buscar las noticias. Además de Guerrero, siete estados más se encuentran en alerta por el desarrollo de este fenómeno climático, ya que en las próximas horas se prevé que se convierta en huracán categoría 1, por lo que la población de este lugar comienza a tomar medidas de precaución. Estamos comprando víveres, enlatados, arroces, lo posible para que no se dañe, para que llegada el caso o la tormenta pues no nos afecte tanto. La alerta amarilla y verde que indica el oleaje alto rige en las playas para evitar la presencia de personas. Las clases en las escuelas de cinco regiones de Guerrero fueron suspendidas como medida de prevención. En Facebook la Protección Civil mandó un mensaje de que para que la tormenta tropical se está convirtiendo en huracán, así que ayer y hoy se cancelaron las clases. Las autoridades de Protección Civil, tanto estatales como federales, activaron los protocolos de seguridad y mantienen el monitoreo permanente de la tormenta tropical Carlos. En este momento se encuentran las olas muy altas, el oleaje se encuentra agitado y bueno nosotros seguimos pendiente del transcurso de lo que vaya dejando Carlos por la costa del Pacífico, específicamente aquí en Guerrero. Los efectos generados por la tormenta Carlos hizo que una estructura cayera en el estado de Jalisco, en el occidente del país, con saldo de un muerto y al menos 59 heridos. En Guerrero México, Alejandro Roltán, Univision.